Ya no hay vuelta atrás para de arrastrar tu voz y grítete se habrá Piensas que haces mal, muerdes lengua atrás Y yo prefiero respirar Y tú Si supieras que mi vida es ambigua ya no da más, ya no doy más Me corté las piernas y mi triste que no quiere sangrar Si supieras que mi vida es ambigua ya no doy más, ya no da más Cae el jugo de tu boca y me la quiero tomar Dejo de pensar, miento hasta el final ¿Qué más? ¿Qué más quieres llorar? Y yo Si supieras que mi vida es ambigua ya no da más, ya no doy más Me corté las piernas y mi triste que no quiere sangrar Si supieras que mi vida es ambigua ya no da más, ya no doy más Cae el jugo de tu boca y me lo quiero tomar Oh 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 Gracias por ver el video.